Noviembre de 1975. Franco agoniza. Hassan II, rey de Marruecos, envía una marea humana en dirección a las principales ciudades de la provincia española número 53, el Sáhara. Era la Marcha Verde, la Almasira, el gran mito nacionalista del Marruecos moderno. Pero para entender por qué se llegó a esto, tenemos que viajar un poco más atrás. Tras el descubrimiento en 1312 de las Islas Canarias, se abre la ruta hacia África Occidental, siendo Portugal y Castilla quienes prácticamente la monopolicen. En 1404, Jean de Bettencourt inicia la conquista de las Canarias, realizando incursiones en la costa africana. Propuso la construcción de una fortaleza frente a las islas, que Diego García Herrera levantará llamándola Santa Cruz de la Mar Pequeña. Poco tardaron en atacar los nativos a los intrusos, pero la fortaleza resistió. Tanto fue así, que muchos se acercaron ofreciendo sus servicios a los castellanos, guiándolos en diferentes expediciones. En poco tiempo, controlaban desde Cabo Agüera a Cabo Bojador. Terminada la conquista de las Canarias por Fernández de Lugo en 1496, los reyes católicos ordenaron la construcción de tres fortalezas más, hoy perdidas a lo largo de sus dominios saharianos. Por entonces, muchos pueblos africanos juran vasallaje a la corona de Castilla. Hacia 1524, el castillo de Santa Cruz de la Mar Pequeña es destruido por los ejércitos de Fez. Se trató durante muchos años de recuperarlo, pero fue imposible. Así, la mayoría de pactos que tenían esos pueblos costeros del Sáhara con la corona se fueron diluyendo con el paso del tiempo. Avancemos tres siglos. Tras la campaña de África de 1860, por los acuerdos de Watrash, se recuperaba Santa Cruz que se creía estaba en el territorio de Ifni. Realmente, Santa Cruz estaba más al sur, pero eso se averiguó años después. A partir de 1875 se logran varios acuerdos con los saharauis. En 1884, Emilio Bonelli funda tres factorías entre Cabo Bojador y Cabo Blanco, Villa Cisneros, Medina Gatell y Puerto Badía. Además, logra que los nativos acepten la protección del reino de España. Así, a finales de 1884, Alfonso XII reclamaba un protectorado español sobre la zona del Sáhara. Aquellas factorías se convirtieron en prósperas ciudades, gestándose la colonia de Río de Oro con capital en Villa Cisneros. Actual Dahla. En 1912, el sultán marroquí Moulay Yusuf permite que los franceses creen en Marruecos un protectorado, creándose también el protectorado español de Marruecos. En el norte, el Rif y en el sur la administración de Cabo Jubi, un territorio saharaui que debía ser entregado a Marruecos al finalizar el protectorado. En 1916, Francisco Benz, gobernador de Río de Oro, toma posesión del Cabo Jubi, fundando Villa Benz, actual tarfaya. En 1928 se organiza la Policía del Sáhara, unidad mixta de españoles y saharauis, y se construye la escuadrilla aérea del Sáhara. La violencia de los franceses en sus territorios contra los saharauis fue tal que llegaron a perseguirlos dentro del Sáhara español, destruyendo la ciudad sagrada de Esmara. En 1934, el coronel Capaz, en nombre de la Segunda República Española, Toma Ivni, que permanecía sin ocupar. Otra expedición reconstruyó Esmara donde, al alizar la bandera tricolor en la ciudad sagrada, descargas de fusilería saharauis rindieron honores a España. En 1935, el último sultán azul, líder político y religioso del Sáhara, pedía asilo para escapar de los franceses, instalándose en Cabo Jubi, acrecentando el prestigio de España entre los saharauis. Por las mismas fechas se construye un cuartel permanente en El Ayón, región de Saguía El Jambra. Poco a poco, y gracias a los esfuerzos de nombres como El Caid Manolo, la ciudad se convirtió en 1940 en capital del Sáhara español formado por la colonia del Río del Oro al sur, con capital en Villa Cisneros, al norte la colonia de Saguía El Jambra, con capital en El Ayón. Fuera del Sáhara español tenemos al norte el protectorado del Cabo Jubi, llamado protectorado sur, el del Rif era el del norte, y al norte de Cabo Jubi, la colonia de Ivni. Durante la Segunda Guerra Mundial, el régimen franquista aprovecha la derrota francesa en 1940 para ocupar y anexionar al marruecos español el territorio de Tánger, hasta entonces con un estatuto de ciudad internacional. Sin apoyo internacional, la retendrían hasta el final de la guerra. En 1946 se crea el gobierno del África Occidental Española, AOE, englobando Ivni y el Sáhara español. El 2 de marzo de 1956, Marruecos obtiene su ansiada independencia. Francia y España abandonan sus protectorados, pero Cabo Jubi, habitado por saharauis, no se entregó. El Marruecos independiente echó a andar con rapidez. El protectorado no había anulado sus estructuras previas e integró y formó a sus funcionarios y también a su ejército, las Fuerzas Armadas Reales. El rey de Marruecos, Mohamed V, ya en el trono, comenzó a importunar a sus opositores. La mayoría eran miembros del Ejército de Liberación Marroquí, grupo paramilitar creado por veteranos de la Segunda Guerra Mundial en zona francesa. Curiosamente, los atentados del Ejército de Liberación habían forzado el regreso del exilio del rey de Marruecos, y ahora siendo rey, perseguía a estos molestos grupos de paramilitares. Muchos de ellos tuvieron que asentarse al sur de Ifni. El Ejército de Liberación Marroquí, liderado por Ben Hamu, atacó Ifni a finales de 1957. Aquella guerra del Ifni terminó con una victoria española en junio de 1958. Pero ya se había decidido que los españoles empezaran a abandonar parte del territorio al verse incapaces de sostenerlo. En la zona del Sáhara ocurrió algo similar. Las bandas armadas del Ejército de Liberación provocaron el caos en las fronteras. En enero de 1958 se producía la sangrienta Batalla de Etxera, último combate donde se ganaron cruces laureadas. España frenaba a Marruecos, pero ocurrirá algo inaudito. Marruecos reclamó oficialmente Cabo Jubi, recordando que en el acuerdo de 1912 los españoles se comprometían a devolverlo. El gobierno español accedió. Lo que los marroquíes no ganaron en combate, lo obtuvieron en los despachos. Ahora muchos saharauis pasaban a ser marroquíes. Hecho que aprovechó Mohamed V para afirmar que tenía saharauis luchando por su gran Marruecos. Un concepto inventado por el Istiklal, el partido nacionalista marroquí creado en 1943 por el ideólogo Alal El Fassi. El gran Marruecos pretendía ser una mega nación que abarcará desde el Magreb hasta Tombuctú, englobando las posesiones españolas, partes de Argelia y Mauritania. Aunque ningún sultán marroquí tenía ni había tenido derechos sobre estos territorios. En 1961, Hassan II heredaba el trono. Mientras, el Sáhara se convertía en la provincia número 53 de España, pero la ONU instó a su descolonización. Finalmente, Ifni se cede a Marruecos en 1968. Durante 1969, Basid Mohamed Basiri, nacido en el Cabo Jubi, funda el movimiento de vanguardia para la liberación del Sáhara con unas ideas totalmente antimarroquíes. Pero tras unos incidentes en el Ayun, se detuvo a Basiri que desaparecería en extrañas circunstancias. Tras esto, el resto de cabecillas huyeron a Marruecos. Entre ellos estaba un joven soldado de las tropas nómadas, Brahim Ghali, y un revolucionario llamado el Uali. Ambos, en abril de 1973, crearán el Frente Polisario o Frente Popular por la liberación de Saguí al-Hamra y Río de Oro. El polisario, que al principio se dedicó a robar armas, se organizaba desde Mauritania. Argelia y Libia, en la órbita soviética, les apoyaban económicamente. Preferían un Sáhara independiente que frenase a un Marruecos cada vez más próximo a Estados Unidos. Algunos pensaban que Hassan II estaba arruinando Marruecos. Sus militares conspiraban a sus espaldas. De hecho, sería objeto de varios atentados. Quiso ver en la invasión del Sáhara una forma de desviar la atención y mantener ocupado al ejército, cuyas principales unidades regresaban de la guerra del Yom Kippur. España también atravesaba un momento complicado. El dictador Francisco Franco era un anciano y el presidente del gobierno, Carrero Blanco, había sido asesinado. Hassan II se dispuso a aprovechar la situación y desplazó en 1974 sus tropas a Tarfaya y luego inició una ofensiva diplomática contra España, respaldado por Francia. El 6 de noviembre de 1975, por televisión, manifestó sus intenciones para hacerse con el Sáhara, recalcando su liderazgo religioso como Emir al-Muminin, es decir, príncipe de los creyentes. Creó un grupo terrorista, el Frente de Liberación y Unidad, FLU. Algunos de sus atentados fueron atribuidos erróneamente al polisario, que también continuó atentando. Ante esta situación, el Estado Mayor Español se preparó para la guerra mostrando su superioridad militar. En 1975 se pretendía crear un estatuto de autonomía en el Sáhara, pero la ONU, tras visitar la zona, decretó que el Sáhara debía ser descolonizado. Los diplomáticos españoles aceptaron y dispusieron la celebración de un referéndum. Hassan II utilizó todas sus armas diplomáticas para detener aquel referéndum. Incluso convenció a Estados Unidos de que, de celebrarse, el Sáhara se convertiría en una nación comunista, logrando así su respaldo. Gómez de Salazar, gobernador del Sáhara y muchos de los militares españoles realizaron una serie de aproximaciones al polisario intercambiando prisioneros. Pero ellos no sabían lo que se cocía realmente en Madrid. El 25 de octubre de 1975, España publicó el proyecto para descolonización del territorio. Marruecos y Mauritania estaban a la expectativa. Franco está viviendo sus últimos días. Agoniza. Incluso le han dado la extrema unción en el pardo. En aquellos tensos momentos, el jefe del Estado en funciones, el príncipe Juan Carlos de Borbón, viaja a la zona. Una de sus intenciones es evitar que sus generales iniciasen una guerra contra Marruecos por defender el Sáhara, cuyas consecuencias no se podían prever. Pero Marruecos ya tenía un plan. El 6 de noviembre de 1975 ordenó el comienzo de su Marcha Verde, organizada semanas atrás. Miles de civiles cruzaron el Sáhara junto a 25.000 soldados. Ni siquiera el frente polisario les hizo frente. Aquella marcha no fue lo que forzó a España al abandono del Sáhara, pero fue la gota que aceleró el proceso. Solo se detendría si España cedía, cosa que sucedió el 10 de noviembre de aquel año. Diez días después, moría Franco. El 28 de febrero de 1976, tras las operaciones de evacuación, la última bandera española en el Sáhara es arriada. El resto de la historia del Sáhara, hasta la actualidad, pasará por varias fases. De 1975 a 1981, el polisario proclama su república estableciéndose en la zona libre, y se hace con un fuerte ejército que logra repeler varios ataques marroquíes. Entre 1982 y 1987, Marruecos construyó seis muros aislando a los saharauis y estancando la guerra. Comienzan una serie de políticas de colonización buscando aumentar la población marroquí en el Sáhara, continuadas por Mohammed VI, en el trono desde 1999 a base de subvenciones y de eliminar impuestos en la zona. En el año 2020, con el mundo en crisis, Marruecos atraviesa los muros reavivando el conflicto. Lejos de condenar los ataques, el entonces presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió a la opinión pública respaldando a Marruecos y reconociendo su soberanía sobre el Sáhara. Este espaldarazo puede que definitivo, nada más y nada menos que de la primera potencia del mundo, hizo que Marruecos se envalentonase y comenzase a forzar posiciones diplomáticas. No obstante, la agresividad de sus interlocutores y sus acciones han complicado la situación. En mayo de 2021 se desató una crisis diplomática cuando se supo que España había acogido al líder saharaui Brahim Ghali, presuntamente para recibir atención médica por la COVID-19. Marruecos respondió lanzando a miles de personas, hombres, mujeres y niños, contra las fronteras hispano-africanas de Ceuta y Melilla, llegando incluso a proferir amenazas contra la soberanía española de las referidas plazas por parte del Istiklal. Parecían querer emular aquella marcha verde que tan bien le había funcionado a su antecesor, pero lo único que consiguió fue una crisis humana, demostrando ante la opinión internacional la poca preocupación del rey para con sus ciudadanos. Aunque la mayoría regresaron a Marruecos a los pocos días. Como se pudo comprobar tras la crisis, las aspiraciones de Marruecos quedaron en eso, en aspiraciones. Ceuta y Melilla jamás fueron marroquíes. Y el Sáhara occidental sigue siendo un territorio disputado entre Marruecos y los saharauis de Brahim Ghali, que forman un estado con reconocimiento limitado. Por lo tanto, el final de este conflicto no está escrito todavía. Tenemos buenas noticias para todos los amantes de Academia Play. Hemos desarrollado una app que ya puedes descargarte en tu móvil o en tu tablet. Dentro de la aplicación tienes toda la historia de España desde la prehistoria hasta nuestros días. La aplicación cuenta con 47 unidades didácticas, cada una de ellas con un vídeo, un podcast y un texto. Es decir, 47 vídeos, 47 podcasts y 47 textos. 47 segundos. 48 minutos. 47ES y 57 definition. 5 etc.